Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, aprueban el milagro que llevará la canonización a Juan Pablo II. Una comisión de cardenales y de obispos responsables de las causas de los santos determinaron que una mujer italiana que padecía cáncer se curó de manera inexplicable el 1 de mayo del 2011, el mismo día de la beatificación de Carol Voitila. Ahora falta que el Papa Francisco apruebe el decreto que dé luz verde a la canonización que podría celebrarse en diciembre próximo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.